Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por la Comisión de Cultura, contamos con el doctor Daniel Barros, que nos hablará del mundo de Antón Chejop en el teatro. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos que se han inscrito para esta charla sobre Antón Chejop. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Público de Abogados que me da esta oportunidad para estar junto a ustedes en esta tarde. También al coordinador de la Comisión de Cultura, el doctor Ezequiel Lupi, y a todos los integrantes de la Comisión. Bien, como ustedes saben, este año, debido a este problema que es la pandemia, no he podido realizar el taller de teatro que lo vengo realizando en el Colegio Público desde hace cinco años. Es por eso que he decidido, ya que no hemos tenido esa comunicación presencial, poder hacer una charla que tenga que ver con el teatro. Y se me ha ocurrido hablar de este importante dramaturgo. También quiero recordar que, ojalá, próximamente, todos los actores, y me incluyo yo como actor y como director de teatro, podamos estar arriba de un escenario que es nuestro lugar para poder ejercer esta profesión tan hermosa y tan bella. Dicho esto, voy a comenzar un poco en este pequeño tiempo que tenemos de esta charla, porque hablar de Anton Yehoff puede llevar infinidad, o sea, un montón de horas, hablar de todas sus obras y de todo lo que ha hecho por el teatro. Primero, primeramente, les voy a decir que yo no lo conocía a Yehoff, es del siglo XIX, así que todos los datos que tengo de Yehoff fueron recogidos a través de sus libros, que trataré de hablar con ustedes en este rato. Y para que lo conozcan, a este dramaturgo, me voy a acercar un poco a la pantalla, después voy a hacer un plano mucho más de mi rostro. Vamos a ver si ahí lo tenemos. Bueno, ¿ahí lo ven? Bien. ¿Lo tienen? Entonces, la charla que tengo propuesta para esta tarde, es un poco hablar un poquito de la biografía de él, un poco del significado de su obra, hablar de algunas obras de Yehoff y sus espacios escénicos. Entonces, vamos a comenzar para conocerlo a Anton Yehoff, que nació en el año 1860, un 17 de febrero, en, como ustedes saben, es ruso, nació en Tanganrog, en el Mar de Azor. Y las primeras inquietudes teatrales que tuvo Yehoff fue con sus hermanos y presentó, representó él, una de las obras junto con sus hermanos, que fue el inspector de Gogol. Yehoff, para conocerlo un poquito, a la vez de ser un gran dramaturgo, estudió medicina. En Moscú, por el año 1879. ¿Y por qué estudió medicina? Para ayudar económicamente a su familia y poder proseguir con sus estudios. Y ahí empieza a escribir, empieza su carrera de dramaturgo y colabora con la prensa de San Petersburgo. En 1883 termina sus estudios de medicina y se dedica a ejercer como médico rural. En noviembre de 1887 estrenan en el Teatro Knox de Moscú y con gran controversia Ivanov, una de sus primeras obras. Por su reconocimiento, en el año 1888 recibe un premio, que es el premio Puskin de la Academia de Ciencias, por su libro de narraciones, Cuando oscurece. Y como médico realiza una inmensa labor social, ayudando a campesinos necesitados y participando en actividades contra el hambre y luchando contra el cólera. A partir de 1896, consagrado ya como un gran escritor, empieza su aventura teatral y ahí comienza a escribir algunos de los libros que seguramente ustedes deben haber escuchado o deben haber oído, como es La Gaviota, Tío Baña, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos. Y hay otras obras que tal vez no son tan conocidas como Platanón, que fue una de las primeras obras que no tuvo mucho éxito, tal vez, pero que fue representada aquí en Argentina hace unos años atrás, que después vamos a hablar. Fue representada en el Teatro San Martín, en la Sala Casa Cuberta, y con eso después vamos a hablar de los espacios, un poco. Digamos que con estas obras, Jeff obtiene ya un reconocimiento a nivel internacional. Y como les decía, en 1896 estrena La Gaviota, pero fíjense lo que ocurre con La Gaviota cuando se estrena por primera vez. Fue, digamos que, un fracaso absoluto que lo lleva a abandonar la ciudad. Pero, triunfará dos años más tarde, en diciembre de 1890, gracias a la mano de Stanislavski y Danchesco. Y yo voy a salpicar un poquito con algunas otras cositas para salpicar en la conferencia o en esta charla con algunos nombres que me parecen interesantes para que ustedes también los conozcan. Ustedes sabrán que Stanislavski fue un gran maestro de actores, un gran director, un empresario teatral, y cambió el rumbo del teatro occidental a principios del siglo. Los que estudiamos teatro más o menos hace 40 años atrás, a nosotros nos enseñaban la técnica de Stanislavski y específicamente tenía un momento en que nos hacían pasar en los ejercicios por lo que era la memoria emotiva. Y la memoria emotiva es un ejercicio en el cual nosotros evocamos algo de nuestro pasado, algo muy fuerte, que tenga que ver con el momento que el protagonista, que el personaje, tiene que realizar en la obra. Eso es un detalle que a lo mejor los que han leído teatro me imagino que saben lo que es la memoria emotiva. Pero el sistema también de Stanislavski para determinar como una persona también puede controlar el rendimiento en los aspectos más intangibles e incontrolables del comportamiento humano, tales como las emociones y la inspiración artística. Así que Stanislavski combate todo lo que es la rutina, los clichés, especialmente convencionales y estereotipados, y el histrionismo, los efectos fáciles y la mentira teatral y la falsa emoción. Desarrolla una investigación, digamos, meticulosa y el actor trabaja desde un principio con objetos reales y que son parte integrante de la acción exémica. Eso era un poco la técnica de Stanislavski en el cual lo ayudó mucho a Yejo en su carrera de dramaturgo porque, como dijimos anteriormente, en su comienzo, primero con La Gaviota fue un fracaso, se tuvo que retirar de la ciudad donde la estaba representando y de repente, a los dos años, tiene un éxito brutal con La Gaviota. Luego, en 1899, estrena Tío Baña y más tarde inicia la redacción de Las Tres Hermanas, que se estrenará en 1901. En 1903 comienza a escribir El Jardín de los Ceresos, que se estrenará en enero de 1904. Desgraciadamente, Yejo se agrava su salud y fallece en 1904 con 44 años de edad. En una, digamos, en su plenitud creadora. Digamos, ¿no? Esos serían algunos aspectos de su biografía para no seguir ahondando más en su vida y para ingresar un poco ahora en lo que es la obra de Yejo. Entonces, la obra de Yejo tiene una gran transformación teatral, una gran transformación escénica, digamos, porque en las representaciones que después vamos a ir charlando un poco, ya en estas obras tenemos transformaciones en lo que se refiere a escenografía, a la interpretación y también en el significado del texto, en la dramaturgia. vamos a decir, por ejemplo, que ya Yejo junto con Gibson y Strindberg, otros dos grandes dramaturgos, dejan el periodo del romanticismo para encarnar ya otros periodos y otro el momento de la literatura, digamos, que son los principios del naturalismo y acá yo querría charlar un poquito de lo que es el naturalismo, porque el naturalismo ya alejado de esos principios histriónicos que era el romanticismo, ya el realismo rebaja esa condición y crea personajes más próximos a la propia vida, no busca ni en el pasado ni en la historia el tema para sus dramas, lo busca y lo encuentra en el presente y en su propio contexto histórico. Es una radiografía social el naturalismo. Del mundo interior, de una clase social, se ocupa de la burguesía, que ocupa un lugar dominante en ese aspecto histórico, hay moral, costumbres, conflictos, formas de vida. Por ejemplo, lo que yo decía anteriormente de los espacios, ya dejan de ser espacios abiertos y dejan de de las grandes obras que tal vez se producían en los palacios para encerrar esos conflictos tal vez en casas, en interiores y los personajes son más humanos y menos heroicos. Y en esto también como recién me fui un poquito para hablar de lo que fue la ayuda que tuvo Chekhov con Stanislavski, nombré un poco a Yvesen y Strindler. Yo me acuerdo, o sea, también quiero decir que yo porque elegí este autor, quiero decir que en mi larga carrera de actor y de director teatral siempre me ha tocado dirigir una obra de Chekhov o actuar una obra de Chekhov. Pero ahora les quería decir porque a mí me ha tocado dirigir una obra de Yvesen que fue Casa de Muñecas. Y fíjense ustedes qué importante fue para la época de este autor haber escrito Casa de Muñecas porque revolucionó el teatro. Porque digamos que tanto Yvesen como Strindler sus obras son el principio de obras feministas. dejando de lado todo lo que era el patriarcado. Yo me acuerdo que lo charlé mucho con mi profesor de dirección lo charlamos mucho porque fíjense lo que pasa por ejemplo en Casa de Muñecas. Casa de Muñecas la protagonista está casada y tiene que ir a pedir un préstamo para poder salvar la situación económica de su familia y tiene que mentir y firmar un pagaré con la firma de su padre porque fíjense hasta dónde estaba la mujer en ese momento. O sea que no podía ni pedir un préstamo y tenía que ir a un prestamista para pedirlo. Ahí hay un conflicto en la historia con el prestamista con el marido que cuando le cuenta la verdad esta mujer y se entera el marido de cómo había pedido ese préstamo hay una una pelea entre el matrimonio y ella quiere dejar la casa y se va. Pero qué interesante es para esa época lo que ocurrió con esta obra lo que ocurrió es que no podía tener ese final la obra por ese momento histórico que se estaba viviendo porque la mujer estaba relegada de alguna manera entonces en el gran en ese problema que se que se planteó tuvieron que cambiar el final y tuvieron que cambiar el final diciendo escribiendo normalmente que la mujer volvía a la casa de su marido y ahí sí le pedía la separación o sea qué importante lo que pasó en la historia con algunos escritores como el caso de Strindberg también en la señorita Julia donde dejan los temas del patriarcado y de alguna manera son los inicios de obras feministas entonces hemos hablado un poquito de de Strindberg y de Ibsen que junto con digamos con Jeho son naturalistas bueno entonces van a ser por ejemplo estas obras abandonan como decía bueno los espacios abiertos son más son más humanos los personajes y menos heroicos ahora Jeho se lo considera un representante muy importante del naturalismo moderno porque sus obras dramáticas son una crítica constante de la sociedad en la que vivió lo que Jeho pretendía reflejar en sus personajes era la inquietud que se daba en la realidad y desvelar lo que la verdad preocupaba a las personas esto hace que los acontecimientos relevantes se produzcan fuera del escenario y lo que se deja sin decir en muchas ocasiones es más importante que lo que se dice otra de los temas que voy a siguiendo con el naturalismo es una corresponde a un tipo de puesta en escena en interpretación de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que busca reproducir con cierta precisión científica como ya dijimos la naturaleza humana a través de técnicas actorales entonces tenemos que decir también podríamos decir también que existe el naturalismo y también existe el expresionismo y los expresionistas toman temas como el miedo la locura la guerra las pérdidas de identidad el fin del mundo esos serían a contraposición de lo que sería el naturalismo ¿no? bien ahora para continuar con esta charla antes de entrar un poco en algunas obras de Yejo a mí me interesaría que ustedes se marcara la diferencia de los espacios escénicos un poquito cómo fueron evolucionando en la historia hasta llegar a lo que es el teatro a la italiana que de alguna manera el teatro a la italiana es donde se se presentaron las obras de Yejo históricamente los espacios eran podemos remitirnos por ejemplo a Grecia al teatro griego entonces en el teatro griego lo que existía era los anfiteatros muy amplios y que su arquitectura al fondo se podían ver la naturaleza lo que se veía por ejemplo estaban los anfiteatros como hoy se conocen en semicircular donde tenemos en una parte la orquestra o donde estaba el coro y la escena donde estaban los personajes los protagonistas y una de las de las de los de los salientes en el teatro griego es que solamente participaban tres actores nada más tres actores esos actores se iban intercambiando los personajes y lo hacían por medio de máscaras que tenían como un tubo tal vez para amplificar el sonido cosa que indudablemente como eran espacios muy abiertos no había mucha edificación en la época griega el sonido se podía escuchar perfectamente y después para que tuvieran un poco de altura estos actores y puedan verse mucho mejor lo que usaban eran unos coturnos que eran unos zapatos con taco a los cuales se los podría advertir se podía advertir bien a todos estos actores que eran tres tres actores que se iban intercambiando los personajes y luego lo que sí les quiero decir es que en estos teatros los que existían eran los personajes eran todos hombres eran todos hombres por el hecho de que la mujer no podía participar en como actrices no podían participar todavía en el teatro porque no todavía la mujer no 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 consideraban correcto que participó en el teatro luego el teatro griego podemos avanzar y tenemos el teatro el teatro romano el teatro romano era muy parecido al teatro griego eran anfiteatros pero a diferencia de lo que sucedía en el anfiteatro griego donde en el fondo se veía la naturaleza porque estaban retirados de las ciudades aquí la arquitectura que tenían los los teatros griegos los teatros romanos era que en el escenario atrás del escenario había un muro con estatua de los emperadores luego seguimos en la historia un poco va pasando la historia y llegamos a la edad media y la edad media lo que tenemos es que ya estaba muy mal visto el teatro entonces por lo general estaban las obras teatrales se personificaban en grandes carromatos o se realizaban por ejemplo en las plazas como también había muchos temas religiosos en los cuales la gente iba a los templos donde ahí de alguna manera se escenificaban obras de tinte religioso ¿no? llegamos después a una época muy importante que son es el teatro isabelino en Inglaterra y el teatro isabelino era el teatro donde la mayoría de sus obras las presentó Shakespeare un poquito a ver bueno el teatro isabelino lo que tenía que era por ejemplo era arena en el piso era también una todo un semicírculo tal vez con dos pisos donde iba el público y el escenario digamos era el teatro isabelino lo que tenía era por ejemplo que eran también eran colocadas tablas y en el fondo de las posadas estaban por ejemplo al principio en esos mismos teatros había lucha de osos o de perros después se dejaran de hacer esas luchas y es ahí donde este se realizaban obras teatrales por lo general hasta ahora en todos estos como en el teatro griego como en el teatro romano y en el teatro isabelino no había escenografía solamente por ejemplo había un piso en el teatro isabelino donde estaban un coro y un dato importante por eso yo decía que estaba muy mal vista la mujer que participaba en obras del teatro en todas las obras de Jester donde hay personajes femeninos lo hacían los hombres hasta ese momento las mujeres no podían participar de las obras del teatro porque eran muy mal vistas y otro de los de una nota de color que podríamos decir es que a lo mejor qué bebida bebían los espectadores porque eran producciones tal vez de varias horas a lo mejor ustedes me pueden decir nos pueden hablar ahora pero me podrían decir que bebían agua no bebían cerveza agua no bebían ¿por qué? porque el agua estaba contaminada y cerveza tomaban pero no era para para emborracharse ¿no? pero tomaban cerveza y bueno uno de los teatros este más famosos de Londres de Londres es el Globo es ahí donde se desarrollaron todas las obras de de Schepter con este recorrido de todos los de todos los espacios llegamos al teatro a la italiana y si puedo vamos a mostrar un teatro a la italiana un escenario a la italiana si puedo esto sería un escenario a la italiana como lo conocemos hoy como vamos como por ejemplo acá en Buenos Aires el teatro San Martín el teatro Cervantes de los teatros oficiales después tenemos los teatros comerciales pero el teatro ya a la italiana lo que vemos es un proseño tenemos las butacas tenemos los palcos todo cerrado el espacio de donde está ubicado todo el teatro es cerrado no es abierto y tenemos lo que son por ejemplo las bambalinas que son las que están arriba y luego tenemos las patas que bajan de cada costado del escenario esas serían las patas y arriba las bambalinas y digo esto porque ya lo que podemos observar es las posibilidades escenográficas que se puede realizar en estos escenarios y es así que ya en la época de Shehov sus obras se realizaban en este tipo de escenario donde las luces pueden estar montadas en una parrilla o pueden estar montadas desde afuera del escenario por algunas columnas o agarradas de los diferentes palcos como ocurre en algunos teatros de aquí de Buenos Aires ¿no? del interior también pero ¿por qué hablo de de este espacio? porque si nosotros hablamos de 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 las obras de Shehov simplemente puedo hablar para para que ustedes sepan por qué se puede hacer en un teatro en un teatro a la italiana porque si nosotros tomamos por ejemplo la gaviota en su primer acto fíjense todos los elementos que yo les voy a leer que tienen que tiene que haber dentro de ese escenario por ejemplo la escenografía de la gaviota en su primer acto dice parque en la finca de Sorín amplia avenida que conduce al lago al lago situado al fondo interrumpida por un tinglado improvisado como para un espectáculo familiar que oculta enteramente la vista del lago arbusto arbusto a derecha e izquierda del tinglado sillas una mesita acaba de ponerse el sol desde el estrado de atrás del telón bajo se oyen golpes bueno y aparecen otras personas o sea que si ustedes ven las obras que escribió Jejo si bien en los teatros que siguieron a la italiana los contemporáneos la posibilidad de o sea hoy montar una obra la podemos montar como director con nuestra visión desde otra forma pero si nosotros hablamos de lo que fue el teatro de Jejo en sus comienzos estas puestas tenían que realizarse en otros teatros por la gran cantidad de escenografía que tenían que montarse si bien después los directores tienen su propia propuesta de hacerlo tal vez en un galpón o en una fábrica pero para remitirnos a los comienzos de las obras de Jejo todos se tenían que realizar en un teatro a la italiana bueno como habíamos comentado a ver bueno el teatro a la italiana lo que tiene por ejemplo es un telón que puede ocultar el interior tiene dispositivos o sea ya dijimos de los dispositivos que tiene o sea dispositivos lumínicos o sea hoy por hoy si ustedes van a ver una obra de teatro ustedes verán que se utilizan también dispositivos fílmicos en la pantalla hoy por hoy bueno todo ha cambiado ¿no? entonces los propios dispositivos que hoy podemos utilizar también modifican a veces la escritura hay grandes posibilidades de poder realizar este tipo de obras en el teatro San Martín por ejemplo el teatro San Martín tiene las posibilidades que no tienen otros teatros indudablemente la casa la sala Martín Colorado es una sala enorme y la sala casa cuberta que cuenta con un escenario y con un pistón que si ustedes fueron ustedes ven como el pistón se puede utilizarlo para poner otra escenografía el pistón sube y baja entonces eso permite con ese dispositivo crear otra escenografía dentro del pistón a mí me ha tocado hacer todo un estudio dentro del teatro San Martín en la sala casa cuberta de la iluminación y esto es muy interesante todo el tema de iluminación porque a veces vamos a un teatro independiente que no tenemos tenemos 20 a lo mejor 20 tachos y vamos al teatro San Martín y bueno podemos pedirle también al teatro si quiere que nos traiga y las tienen algunas luminarias o también unas luces robóticas que hay otros teatros indudablemente no los tienen yo había dicho que ahí en Teatro San Martín hace unos años atrás había visto una obra de Yeho dirigida por un amigo Guillermo Cacache director de teatro muy muy bueno en estos momentos y en la sala Casa Puberta se representó Platanó de este de este autor de Yeho ya ahí bueno por ejemplo estábamos hablando de de la escenografía bueno ya en si bien se hizo en un teatro oficial no no hace falta tampoco que la escenografía sea tan textual como lo como lo dice la obra pero por eso mismo hoy estamos hablando de este autor y tenemos que relacionarlo al teatro a la italiana que fue cuando sus obras se podían presentar con todos estos dispositivos que tenía en esa época como lo dicen los libros o sea los libros de teatro de Yeho donde hay una gran escenografía se podían montar en estos en estos teatros cosa que también es muy compleja es muy compleja para para un escenógrafo poder montar una obra a veces de estas características porque va a tener que pensar cómo hace para desaparecer a veces este ciertos elementos o que después se vuelva de un parque surge a una habitación entonces el escenógrafo ahí bueno va a tener que hacer un gran trabajo para ver de qué forma lo resuelve pero bueno es un tema de escenografía que es otro tema muy interesante que también a veces yo tengo que resolver de qué forma voy a utilizar el espacio y de qué forma voy a tratar de que de que se desarrolle la obra que yo quiero montar y qué es lo que quiero mostrar ¿no? vamos a tratar de charlar un poco ahora de algunas obras de Jehov para que ustedes sepan un poco lo que escribió por ejemplo la gaviota todo el argumento de la gaviota los críticos ven como una obra trágica de la gente eternamente insatisfecha eso es lo que estábamos diciendo antes con relación a el naturalismo ¿no? ahora otros lo ven con un buen humor aunque se amarga la sátira y se burlan de la locura humana después podemos hablar de otra de las obras que escribió que la tenía por acá que tres hermanas siempre ocurren por ejemplo en un pueblo y siempre hay gente insatisfecha en sus personajes por ejemplo en tres hermanas son tres hermanas Maya Olga e Irina que viven con su hermano Andrey en una casa rural de la Rusia y un año después de la muerte del padre finaliza el duelo y la familia confía en el inicio de una nueva vida en Moscú donde transcurrió su infancia están hasteadas de su situación actual Olga soltera que ve transcurrir los años sin contraer matrimonio Maya esposa de un antiguo maestro al que percibe como un mediocre Irina la más joven que aún cree en el futuro ahora ¿qué pasa con estas tres hermanas? un día por ejemplo en la aldea se acaba de instalar un regimiento y su presencia anima a estas tres hermanas de esa triste existencia que tenían y ven con otros ojos las pretensiones también hay pretensiones amorosas de parte de estos soldados pero ¿qué ocurre en el final? sin embargo el destacamento luego abandona el pueblo y las hermanas Olga acepta finalmente el puesto de director en la escuela local y las tres finalmente se conforman con su destino ese es un poco este como es las obras por ejemplo los argumentos que maneja Llejo después teníamos otra obra que yo la tenía por acá para contarles que también fue una de las grandes obras de Llejo que fue Tio Bania y Tio Bania si mal no recuerdo lo que proponía que fue escrita en 1897 refleja el apocalipsis interior como el transcurrir del tiempo derrumba las esperanzas de vida la acción se desarrolla en una antigua casa de campo con una familia aristócrata degradada todos los personajes se replantean su lugar en la sociedad ante la llegada de un profesor y su mujer o sea que siempre hay un peso dramático importante en este escritor pero no quiero dejar de hacer mención que no solamente Llejo escribió estas obras sino que también tiene unas obras muy cortitas y que son de alguna manera una comedia porque porque lo digo a mí he tenido que estudiarlas y trabajarlas y por ejemplo a mí me ha tocado en un momento de trabajar el oso y es una obra muy cómica porque el oso habla de la relación de un terrateniente que llega muy malhumorado a la casa de una viuda para reclamar la deuda que el marido de esta viuda mantiene con él con un par de 2.500 de 2.500 rublos por la compra de alfalfa entonces ella amparándose en su tristeza y en su enclaustramiento desde la recente previa de su esposo le niega el pago a este hombre y este hombre no se quiere ir de su casa porque tuvo que caminar una gran cantidad de kilómetros para llegar a la casa de esta señora y no se mueve hasta que se lo pague la señora Pupova le dice que no que no no se lo puede pagar en este momento que vuelva al otro día él sigue diciendo que se va a quedar ahí y entonces la reta a duelo y el marido de Pupova tenía unas pistolas entonces le dice que las traiga las ven y se van a batir a duelo y lo que ocurre acá que es muy gracioso es que él le enseña primeramente a tirar y después de esa situación él comienza a decir o sea que él tuvo muchas mujeres y nunca encontró una mujer como esta viuda y la obra termina que bueno que no no se baten a duelo pero terminan enamorándose es muy cómica esta obra de Jeho por eso también hay otra obra de Jeho que se llama Pedido de mano que son obras cortitas y donde de alguna manera deja todo ese tema tan angustiante de la sociedad de la época y de los conflictos interiores de los personajes yo no sé si puedo mostrarles algún video que yo había eh tengo acá eh pero bueno eh se los prometo para la próxima y para que lo vean hay muchas obras de Jeho que están en Youtube eh que ustedes las pueden ver para darse cuenta eh yo les quería mostrar una obra una parte de de una obra de de Jeho que era El oso justamente que lo había realizado en un teatro eh no argentino para que vieran un poquito de qué se trataba pero eh creo que tengo un inconveniente ahora para poder mostrárselo y con esto eh traté un poquito de en estos minutos que tenemos acá en esta plataforma de poder explicar algo eh de Jeho o sea desde ya no era un poco para bueno para ver la presencia de de este taller de teatro que lo vengo realizando desde hace cinco años en el colegio con un grupo maravilloso de chicas y muchachos que están hoy escuchando esta obra esta charla eh con la cual seguimos en contacto y tratando de de ensayar nuevos proyectos que ojalá se materialicen el año que viene y ojalá eh podamos tener la presencialidad porque eh el teatro es eso es estar ahí en el escenario y por más que exista el zoom por más que exista el streaming eh creo que no queremos eh seguir manteniendo estas estos dispositivos o sea si bien van a continuar por un tiempo ojalá que pronto eh nos podamos encontrar y podamos este podamos concretar este sueño del teatro de poder encontrarnos de poder ensayar todos juntos una obra de Ellejo u otras de autores como extranjeros o nacionales como lo hicimos en su oportunidad en las diferentes muestras que presentamos en el colegio en una oportunidad presentamos el oso de Ellejo con una colega abogada que que trabajó muy bien y que bueno que todavía lo sigue representando en su tiempo este que tiene tiempo yo es esto todo lo que me había propuesto poder charlar con ustedes en estos minutos les agradezco el tiempo que ustedes han entrado en esta plataforma realmente me interesaría mucho que bueno que si a ustedes les interesa ustedes bueno me pueden pueden conseguir mis datos yo soy Daniel Barros pueden llamarme por teléfono lo pueden conseguir en el colegio público de abogados yo soy desde ya soy también abogado pero desde hace más de 40 años me dedico a la actuación he pasado por el conservatorio por lo que hoy es la Universidad Nacional de las Artes y teniendo este taller de teatro los que les interese me dejan su mensaje me llaman por teléfono y me encantaría que bueno que próximamente nos podamos encontrar para poder nuevamente estar juntos y poder desarrollar algún evento bueno yo no las puedo ver a ninguno de ustedes mi pantalla está en blanco así que muchas gracias por haber escuchado esta charla chau chau